Hola cine fanáticos y fanáticos de Euphoria, bienvenidos a esta sección del canal donde nos dedicamos a estudiar, analizar fragmento por fragmento y a ver el avance del siguiente episodio. Hoy vamos a ver el avance del capítulo número 7 de Euphoria a estrenarse en próximos días, así que empecemos. Todo empieza con Lexi, parece que ella dice, siento que he vivido la mayor parte de mi vida en mi imaginación, tomando los momentos más pequeños y soñándolos en algo grande. Y devolvámonos nuevamente, vamos a ver todo parte por parte. La foto de Lexi para la obra, vemos a nuestro buen amigo Feser, una escena del capítulo anterior y vemos que parece que le va a llevar flores y está bien vestido. Entonces, ¿este tipo cuántos años tiene y por qué tienes más entradas que un centro comercial? Bueno, en fin, parece que el tipo va a conquistarla definitivamente, ¿no? Entonces vemos toda la preparación de la obra y aquí nuestra Lexi dice, pero siempre tuve la sensación de que en cualquier momento algo horrible estaba a punto de suceder. Fesco le dice a nuestra chica que obviamente va a estar allí, va a estar sentado en primera fila, pero lo que vemos nosotros en el tráiler es que esa silla está vacía. ¿Será que a Fesco lo capturó la policía antes de llegar allí? ¿Será que solamente se tardó un poco? Vamos a la casa de Fesco donde vemos a Custer con su novia. Ella lo besa a la vista de Ashrey, Ashrey lo mira con cierto desdén y él le dice, hey, ¿cómo estás amigo? No solamente piensas en ti mismo, no es cierto, dice Rue. Esto creo que es una escena anterior del primer capítulo de la segunda temporada. Si dicen, listo, luces, vámonos preparando para este show. Y dice Lexi, esta es la hora del espectáculo, vemos llegar a Nate con Cassie y esto va a ser polémico. ¿Qué eran nuestras chicas de esta relación? ¿Qué pasará ahí? Obviamente Cassie está tremendamente maquillada, se ve muy bien. Y vemos a toda la multitud aplaudiendo. Vemos aquí una parte, esta escena, en la que nuestra buena amiga Jules está, parece ser, destruyendo el disco. En el que, pues, obviamente todos sabemos qué contenido hay de ella con Cal. Vemos parte de la obra y llega y dice, Lexi, me estoy poniendo ansiosa porque esta obra va a molestar a la gente. Y llega y dice, Fes, ¿por qué alguien se molestaría por eso? ¿Quieren saber por qué? Porque todo el Cats está especialmente escogido para personificar a nuestro equipo, a nuestra familia. Ellas dicen, Maddie dice, espera, espera, esta obra es sobre nosotros. Y Ru hace sus gestos como siempre. Esto es análisis de la próxima temporada. ¿Qué pasará? Obviamente parece que la obra va a ser parte central del capítulo, capaz ocupe todo el capítulo, en parte, o también lo que pueda llegar a pasar con Fes. Teorías, quiero saber todas las teorías que ustedes tienen al respecto. ¿Qué va a pasar con Fes? ¿Qué va a provocar esta obra dentro de todo el grupo de nuestras chicas? Dentro de Maddie, dentro de Cat, que también está dentro de la misma obra. Dentro de la misma Ru, ¿será que a Ru le importará o no le importará? ¿Cómo la van a personificar? Vamos a ver qué sucede en el próximo episodio de Euphoria. Recuerden, aquí les dejo el capítulo número 6, por si no lo vieron, para que lo recapitulen y no se pierdan detalle de lo que ha sucedido hasta el momento en la segunda temporada de Euphoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!